¡Es una p***a! ¡No haces nada! ¿Cómo no voy a vender si es mi hijo, Yaqueline? ¡No te la pases con la vecina de arriba, chismosa! ¡Ponte a barremia! ¡Y la comida del perro ha levantado, Yaqueline! ¡No han entendido la ropa! ¡Vamos a vestir mi hijo! ¡Se ven lo fea! ¡No me vayas! A lo mejor vamos a estar aquí hasta la medianoche, porque la verdad es que no hay manera ni de salir de aquí. Bueno, Cecilia, buenas noches, gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias. Eso que vimos comenzando Cosas de la Vida fue lo que tú denunciaste. Sí, sí. Cuéntanos. Yo denuncié esto porque a raíz de que el suegro llegó a vivir con Yaqueline, su esposo le ha dado una vida muy fea, la golpea. Tengo entendido que el suegro también la golpea. Yaqueline es tu amiga. Es mi amiga y me llevo muy bien con ella. Yo la apoyo en todo. ¿Y por qué crees que no se haya salido de ahí si la maltratan tanto? La verdad no sé porque yo últimamente le he ido a tocar su puerta y no me abre y me dice que luego y así, y así le he ido buscando y por eso yo pedí ayuda al foro para que la ayuden porque a estos tiempos ya no es justo que las mujeres las estén maltratando, las quieran tener dominadas y el suegro llegó y él está poniendo su ley que así tratan a las mujeres en su pueblo. Yo digo que eso no es justo, por eso yo pedí ayuda. ¿De dónde son ustedes? Ellos son de... ¿Dónde viven ustedes? No, yo soy vecina de ella. ¿Pero dónde vive? Ella vive en la colonia Iztapalapa. Pues permíteme darte un beso enorme de felicitación porque necesitamos muchas personas como tú. Eso es lo que necesitamos en Cosas de la Vida, conciencia y manos amigas que realmente nos ayuden y nos saquen. Lupita, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no Olivia también? De la violencia, desterrar la violencia para siempre. Y ya que niñas estás aquí, sentadita. Pues mi reina, desde tu manera de sentarte intuyo porque te agreden, porque te dejas. Ay, Rocío, es que la verdad yo tengo mucho miedo. ¿De qué, mi vida? De todo lo que me hace. Más miedo que lo que te está pasando. Yo no creo que tengas más sufrimiento que lo que estás viviendo, ¿sí? Es que yo ya no sé qué hacer, Rocío, ya no puedo. ¿Qué, qué? ¿No sabes qué hacer? Te pregunto, ¿qué te gustaría hacer? Estar con mi esposo, los dos con nuestro hijo, solos viviendo los otros tres, así como éramos antes, como estábamos felices, los dos platicábamos. ¿Eras feliz realmente, Jacqueline? Sí. ¿No había agresiones en tu matrimonio? No, yo estaba bien con mi esposo, le era muy cariñoso. ¿Tienes ocho años casada? Sí. ¿Ocho? ¿Y tu hijo seis años casada? ¿Y tu hijo cuántos años tiene? Tres. ¿Todo esto empezó hace seis meses cuando llegó tu suegro a vivir ahí? Cuando llegó mi suegro, empezó a meter ideas a mi esposo, le empezó a decir que yo no hago nada, que nada más me la paso en la calle, que estoy de chismosa, que él lo hace todo, o sea, que él lo hace todo para que él llegue. ¿Que tu suegro hace todo? Sí, que él hace todo. Ay, Jacqueline, ¿es cierto que tu suegro llegó a levantarte el falso atroz, que creo yo que es, de que tú andas con un hombre? Sí, es lo que le metió de ideas a mi esposo. Le dijo que yo me, o sea, a mí me gusta vestirme bien, como todo adolescente y todo, y él, mi suegro le metió ideas a mi esposo diciéndole que yo me he visto así para salir a la calle y verme con otra persona, y no es cierto, Rocío, eso no es cierto. Pues tu marido, te digo, tu marido de verdad, ¿cómo es posible que no te crea a ti si tiene tanto tiempo conociéndote? Y además, no se vale que alguien llegue, además por necesidad o por lo que sea, a vivir a tu casa, bajo tu techo, bajo tus reglas, y ahora resulta que sea el que pone ahí la discordia. Es que lo cambió, lo cambió por completo. Y él te golpea también, tu marido te golpea también. Sí, desde que mi suegro llegó ya empezó a maltratarme, me empezó a gritar, agrederme, ya me golpea, ya también, ya no tiene respeto hacia mí. Ahora, tú, Jacqueline, un día te quisiste escapar de ahí. Sí, yo me quise ir. ¿Y es verdad que tu suegro fue el que te regresó a jalones de cabellos a la casa? Sí, sí, Rocío. Yo ya llevaba... Oye, ese señor, ¿qué le pasa? ¿Qué ha perdido la razón? Yo iba con mi maleta, con mi hijo, y el señor me, o sea, cachó cuando yo me iba a ir, y me regresó, me jaloneó bien feo, me dio dos cachetadas y me encerró en el baño hasta que llegó mi esposo. Yo, yo, este, cuando llegó mi esposo, yo, yo le dije todo lo que me hizo su papá, y yo pensé que le iba a decir que por qué me maltrataba, por qué me, me agredió, pero no, me dijo que estaba bien, que era lo que yo me merecía, Rocío, yo no entiendo eso. ¡Dios mío! ¡No sé qué hacer! ¡Ay, Jacqueline! Pues yo tampoco sé qué puedes hacer, pero te aseguro que conforme vayamos escuchando a los demás, a las demás personas que tienen que opinar acerca de la situación, lo vamos a saber. Pero yo, en tu lugar, sinceramente, si tu marido no te respeta como mereces, porque sé que eres una señora, yo que tú, de verdad, pongo pies en polvorosa. Yo sí pido la demanda del divorcio. Es que yo sí te amo. Y mira, mi reina, Jacqueline, no dudo que te ame, porque te lo mereces, pero yo creo que va llegando el momento en que tú pongas una hasta aquí a esas agresiones, a esa situación, y lo que puede suceder, lo que puede suceder son dos cosas, señores. Es como una jugada de pócar. O lo pierdes todo o lo ganas absolutamente todo. Es decir, o tu marido, viendo que vas a poner una demanda de divorcio, se arrepiente, te pide perdón y realmente quiere cambiar, y le pide al papá que se salga, por supuesto, o te dice que te vayas. Es que yo eso es lo que quiero, que se vaya mi suegro, porque mi suegro es el que cuando llegó lo cambió por completo. Él no era así, Rocío, era muy cariñoso, muy tierno, platicábamos los dos. O sea, cuando queríamos hacer algo entre los dos, lo platicábamos. Estábamos muy bien hasta que llegó él y lo cambió por completo. Le empezó a meter todas esas ideas, todas esas mentiras que no son pesadas. Y digo, feo lo que te está pasando a ti, horrible, pero peor lo que está viendo el niño. Está viendo que a la mamá le agrede, el papá agrede a la mamá, el abuelo la jalonea, le gritonea, la insulta. Caramba, ya llegó el momento de conocer a este señor. A ver, vamos primero con la cámara escondida, Toño, y vamos a ver una pruebita nada más del trato que le dé este sujeto a su nuera. ¿Por qué, Rocío? ¿Por qué, Rocío? ¿Por qué, Rocío? ¿Por qué regresar por donde entró? ¿Aquí viene desde Chillona? ¿Puedes regresar por donde entró? ¿Por qué, Rocío? ¿Puede regresar por donde entró? ¿Puede regresar? Fíjese bien lo que va a pasar ahorita. Fíjese bien lo que va a pasar ahorita. En el momento en que usted cruza esta puerta. Respeto absoluto. Así que desde la manera de abrirla, me va a mostrar quién es. ¡Cantipo, Rocío! 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 Se da el lujo de azotar las puertas como si estuvieran en su casa. Esta, esta, esta es casa de todos ustedes, señores. Y hay que implantar el respeto, se acabó. A ver, adelante, señor. Adelante, Felipe. ¡Cantipo, Rocío! Felipe, Rocío. ¿Y qué? Felipe, Rocío. Siéntese y no agrega. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Rocío, soy un caballero, por eso me voy a callar. Porque yo no recibo órdenes de ninguna señora ni de nadie. Pues fíjese que, como dijeran en mi tierra, pues aquí se fregó la cosa. ¿Por qué? ¿Qué cree? Que yo le dije, regreses, ese regreso. Le dije, pases, ese paso. Porque soy un caballero, Rocío. Porque soy un caballero. ¿Qué lloras? ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío. Buenas noches. Dice que no recibe órdenes de ninguna señora. De nadie, de ninguna mujer. ¿De nadie? De nadie. ¿Pero y qué le da derecho a pegarles? A maltratarlas, a humillarlas, a sobajarlas. Quiero que sean mujeres educadas, Rocío. Que se porten bien. Que sean mujeres en su casa. A ver, mire, yo creo que se da lo que se recibe, así que le pregunto, ¿quién es usted para estar educando a una mujer que ni hija suya es? Ella cuando se casó con mi hijo sabía que yo iba a ser su padre también. Porque así adoptamos a las nueras. Ella no sabía. Oiga, a ver, a ver, a ver, Felipe, mire, río para no enojarme y para no llorar, porque aquí el que va a salir perdiendo al final es usted. Garantía firmado por escrito. ¿Entendió? ¿Sí? Ahora, yo le pregunto, ¿qué carambas va usted a ser tan grandulón y todavía puede ir a trabajar, a hacer su vida y demás? Y caramba, rentar algo, de estar de mantenido en la casa de su hijo, ¿no le da vergüenza? Yo a mi hijo le di mucho desde chiquito, Rocío. ¿Y? Mi esposa me abandonó y cayó en la depresión, Rocío. Ella lo sabe. ¿Qué depresión? Estuve muy malo. Usted depresión. Me sentía malo, me sentía triste, Rocío. ¿Usted depresión? Sí, Rocío. ¿Y por qué le da de golpes a la pared? ¿Por qué no le da de golpes mejor a la pared en lugar de darle de golpes a esta niña? Yo la quiero educar con palabras, pero no entiende, Rocío. De otra manera no la puedo educar. A ver, Felipe, a ver, Felipe, el que no entiende aquí es usted. ¿Quién caramba le dice a usted que tiene derecho a educar con nada a otra persona? Así me educaba a mis padres, Rocío. Con nada, ella no, ella es su muera, no es su propiedad, no es ni su mujer. Además, aunque fuera su mujer, señor, usted tiene que respetar, ¿me entendió? Para que lo respeten a usted, usted tiene que empezar respetando a los demás. Pero vive bajo el techo de mi hijo, Rocío. ¿Y? Y tengo derecho porque mi hijo todo el día se va a trabajar. Por favor, por favor, otra vez. Necesito que me repita eso. Vive bajo el techo de mi hijo y mi hijo haga todo. Que es su hijo, no suyo. Pero yo a mi hijo le di todo para que eso ahora lo que es es gracias a mí, Rocío. Usted anda de metiche, anda metiéndose donde no le llaman. ¿Y eso de que caí en una profunda depresión y mi esposa me dejó? Mi esposa me abandonó, Rocío. Yo no quiero que le pase a mí con esa mujer eso, Rocío. Claro, Rocío. Tú le diendo a mi vaga, Rocío. Que me sirva el reiki, que me sirva todo. Porque en un momento más le voy a demostrar la clase de lengua larga que es usted. Porque su esposa ni lo abandonó. Se fue con otro hombre, Rocío. Tú lo sabes, Jacqueline. Claro que no. Usted empieza a inventar cosas que no se debe. le tenemos una sorpresita, don Felipe, y usted se va a quedar con la boca abierta. Pero ahora, yo lo que quiero saber es ¿de dónde sacó usted y qué prueba tiene usted para decirle a su hijo que su nuera le fue infiel? Rocío, todo el día andas en la calle de Chismosa con las vecinas. No llega. Yo ya estoy dándome cuenta que lo está engañando a mi hijo. Claro que no, Rocío. No traigo, me percaté que ibas con un muchacho y te echas a correr. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Siempre llora por todo, Jacqueline. ¿sabe lo que pasó gracias a su chismecito ese? ¿Sabe lo que pasó, verdad? Que seguramente fue lo que usted quiso provocar, que a su hijo le diera una golpiza a Jacqueline. Además, ¿qué ejemplos son esos? ¿Qué falta de respeto hacia su nieto? Yo quiero ser a mi hijo un hombre, Rocío, igual que yo, igual que mi padre y mi abuelo. No, 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 no. A ver, señor, a ver, por favor. Hombres son otras cosas. Igual que a usted, ni Dios lo quiera. Pues ahora las mujeres hacen lo que quieren, Rocío. No, no, ellos eran felices, ellos tenían armonía en su matrimonio, ellos convivían como un matrimonio ejemplar hasta que usted apareció ahí diciendo una sarta de mentiras, porque su mujer ni lo abandonó, ni usted cayó en depresión. Usted realmente es un... ¡Psicópata! Es un aprovechado, señor. No, Rocío, yo creo que los hijos tienen la obligación de ver a sus padres en el momento que nosotros les necesitemos. y tú, Jaqueline, ya calla, déjale llorar. Dile que eres una bravura y que no hace nada. Usted no quiere separarme de su hijo. Yo te quiero educar. Es lo único que quiere. Tu padre nunca te educó, Jaqueline. Yo quiero que mi hija es un padre. De otra manera no te puedo tratar, eso no sabes. Jaqueline tiene un padre. ¿Cómo es posible que usted... Usted se está metiendo hasta en la vida de su nieto? ¿Quién es usted para estar metiéndose en la educación de su nieto, señor? Yo quiero que mi hija también sea un hombre. ¿Y su nieto también? ¿A quién le dice que no le haga caso a la mamá? Ella quiere hacer de mi hijo un garabato y quiere hacer un títere de él y yo no lo voy a permitir, Rocío. Qué horror tenerlo a usted como algo. Como, bueno, como amigo, ya no diga como suegro. Dios santo. ¿Se la cayeron de la liberación femenina? Esa es una mentira. Tienen que hacer lo que el hombre dice porque uno sale a trabajar y darles todo. Estábamos bien. Nosotros estábamos bien antes de que usted llegara a nuestra vida. Oiga, ¿usted qué hace en su tío? ¿A qué se dedica, eh? Trabaja, ¿qué hace? Ahorita no tengo trabajo, Rocío. No, se nota, se nota, se nota porque, señores, señores, solamente coincido este tipo de cosas de la gente sin qué hacer que se ponga a barrer. Digo, si está viviendo en una casa ajena, cuando menos procure algo, ¿no? Haga la comida o haga algo. Pero ahora, ahora, no tiene la culpa el indio, ¿verdad? Sino el que lo hace con padre. Así que que pase, por favor, el hijo, que es Gregorio, que yo no entiendo cómo él permite que pases en su casa. Adelante, Gregorio, por favor. ¿Cómo estás? Buenas noches, don't you. Espero que sean muy buenas. Padre. Espero que sean buenas. A ver, Gregorio, yo te quiero preguntar, ¿cómo es posible que te portes como un patán y un pelele a la edad que tienes, 24 años? Es que yo se lo merece. No, 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 a ver, espérame. Nadie se merece que le den de golpes y palos e insultos, nadie. Claro que sí, Rocío, Pero suponiendo que se lo mereciera hay un recurso que se llama divorcio. Lo que pasa es que ella, Rocío, no quiere a mi papá. Yo le voy a contar mi historia. Yo me salí de mi pueblo hace cuando yo tenía 16 años. Cuando yo me salí de mi casa, mi papá me daba todo lo que él podía darme para que yo pudiera terminar mi carrera. Ya la terminé, gracias a Dios. Y yo me voy a trabajar a las 6 de la mañana y llego en la noche con el gasto para que mi esposa lo mejor que haga es atenderme. Pero yo llego y le pido las cosas buenamente y lo primero es que me hace caras y le hace caras a mi papá también. Yo no voy a permitir que le haga caras a mi papá. A ver, Gregorio, primero que nada, cuando tu mujer se casó contigo, se casó contigo, no con tu papá. Sí, pero ella no entiende. Gracias a mi papá, pero gracias a mi papá me quité las vendas. Ahora no que vendas ni que la fregada. Gracias a tu papá te estás arruinando la vida y ya estás a punto de perder lo mejor que tienes en la vida, que es tu familia, es tu esposa y tu hijo. Pero dí la verdad, dí la verdad. Ya me dijo la verdad. No, ella dice puras mentiras. Y te tengo sorpresas que te van a dejar con la boca abierta y si yo no te veo hincado hacia esa mujer, al final del programa me quito el nombre de Rocío Sánchez Azuara. Lo que vas a descubrir de tu papá es muy fuerte. No es cierto, mi papá siempre, mi papá siempre. Y hablando de papás, de papás que quieren a sus hijos, que quieren rescatar su vida y darles un buen ejemplo, estoy con Jonathan. Hola, Rocío. Buenas noches. Buenas noches. Tú viniste el 6 de mayo y apenas el 11 de julio a través de Lupita, quien hizo un excelente trabajo, gracias Lupita, una vez más, se dictó sentencia para que tuvieras a tu hija. Vamos a recordar un momentito lo que pasó. Señor, ¿en qué lo podemos ayudar? Hola, Rocío, yo vengo a tu programa ya que yo tengo un caso parecido al que de la sogra que no me deja ver a mi hija y a mi esposa. ¿No te dejan ver a tus hijos? A mi hija, tengo una hija que se llama Camila, tiene 7 meses y mi suegro se la llevaron. Mira, Jonathan, nos comprometemos contigo a que vamos a ver tu caso, le vamos a dar seguimiento y por supuesto lo único que tienes que hacer es acompañarnos a todos los lugares que te digamos y apoyándote legalmente y psicológicamente. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. El 11 de julio cuando salió la resolución y aquí tenemos a la pequeña Camila de ahora 9 meses de edad, al orgulloso papá que es Jonathan, ¿cómo te cambió la cara, hombre? Yo te veía tan angustiado y bueno, el mismo día que se dictó la resolución para que tú pudieras ver a tu hija y demás, también se dictó el divorcio para tu patrimonio con tu esposa, ¿verdad? Ya no hubo arreglo. No. ¿Pero están en buenos términos? Sí, muy bien. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Eso es lo importante, vamos a escucharte. Y a la psicóloga, Vivian, que me ayudó mucho también. A Rocío, muchísimas gracias a todo el estudio de Cosas de la Vida. ¡Ay! Eso es lo que más me gusta. Gracias a Vivian, gracias a Lupita. Ven, ven por qué presugo el equipazo que somos Cosas de la Vida. Solamente soy el eslabón que cierra esta enorme cadena que tenemos el compromiso con usted a ayudarlo, servirle, así que denos chamba. Para eso estamos. Queremos realmente... No nos gustan las broncas, pero nos encanta solucionarnos, ya lo vio. Disfrutamos. Disfruta mucho a tu nena, ¿ok? Una nena hermosa que me está viendo ahorita en Las Vegas es Ruth Olivia Hernández. Amiga hermosa, te amo, te quiero mucho, que Dios te bendiga y pronto voy a ir a verte a Las Vegas. Feliz cumpleaños. Ojalá que tú quisieras así a tus hijos, ¿no? Y bueno, de usted ni digo. Ojalá que lo quisiera, porque si realmente quisiera a su hijo lo respetaría y yo sería meter a su casa. Todo le di, Rocío. ¿Para qué se paga, Rocío? ¿Para qué se paga? Rocío. ¿Qué más quiere? Mi hijo tiene los consejos que su padre le da para que tenga un buen matrimonio. Yo trato a mi esposa, le voy a decir por qué yo trato a mi esposa así. Te voy a decir por qué yo trato a mi esposa así. Porque soy un caballero. Siempre, siempre que yo le pido algo, siempre, siempre lo hace de malas ganas. A mi papá le avienta las cosas. Oye, Gregorio, a mí también me avienta. Tú cállate. Te quiero. ¡Eh, que estás mal! Es que, Rocío, es que mira cómo se pone, mira cómo se pone, Rocío. No le vuelvas a gritar mi presencia porque te voy a sacar. Lo único que quiero es que entiendas que desde que tu papá llegó a la casa todo está antes a hablar entre nosotros. Ella lo que quiere hijo, trato de ponerme en este plan. A ver, Gregorio, ¿sabe lo que quiere? Mira, yo me pongo en este plan. A ver, por favor, ¿sabe lo que estás a punto de conseguir? No un hijo, sino perder al único que tienes. Así que siéntate, por favor. Ella tiene la culpa. Siéntate, mi vida. No tiene la culpa. Es, es. Gregorio. Es tu culpa. Gregorio, ¿te puedes callar tantito? Escúchame. Eso lo tienes a mi hijo. Te quiero preguntar, ¿cómo era tu matrimonio antes de seis años, por cierto, antes de que llegara tu papá a tu casa? ¿Cómo era? Acuérdate. Yo le voy a explicar. Cuando yo me junté con ella, nos conocimos en una fiesta. ¿Te juntaste o te casaste? Nos juntamos. Y este... Peor la cosa para ti. Yo me junté con ella porque a mí me gustó por cómo era ella. No era mandona. Cuando yo le pedía las cosas, lo hacía de buenas ganas. ¿No? Y entonces yo dije, bueno, va. Y seguimos todavía el matrimonio, seguimos todavía juntos. Y llegó el momento donde ella tomaba las decisiones sola. Compramos en una ocasión, en una ocasión compramos una televisión y ella ni siquiera me preguntó, oye, mi amor, ¿te gusta? No me preguntó para... No es cierto. Nosotros lo hablamos. Compramos otra cama. Nos decidimos. Porque me dice, mi amor, necesito otra cama. Le digo, órale, va, cómprate tu cama que necesitas. Y tampoco me preguntó si me gustaba o no. ¡Quieres, quiera, quiera! Sí, porque siempre... ¡Cállate, Jacqueline! ¡No sigas llorando! Sí, es que siempre, es que siempre... ¿Ya ves lo que provocas? ¿Ves lo que provocas? Como loco desesperado, lo voy a sacar del foro. ¿Me entendió? Esa mujer no te conviene. ¿Me entendió? ¿Ves? ¿Ves lo que me dice mi papá? Es decir lo que debes de entender. Tú eres una mandona. A ver, Gregorio, aquí hay de dos sopas, de fideos y de fideos. Es decir, si tú sigues en la misma actitud, Jacqueline ya no va a estar en tu casa, no quiere estar en tu casa y tú puedes perder la patria. Y esta vez, ni tu papá, ni nadie va a poder regresar la golpes. Es que ella no cambia, Rocío, ella sigue con su actitud. Te estoy hablando, muchacho. Estás a punto de perder lo más... Que se vaya, hijo. ...preciado que tienes en la vida. ¿La ves? Es lo que quiero decir, ¿verdad? Vas a cometer un error. No quiero estar contigo. Cuidado con tus palabras, Tú no me quieres. Cuidado con tus palabras. A mí se me hace que el que no la quiere eres tú. Yo sí la quiero, Rocío, pero ella no cambia. Yo no voy a permitir que maltrate a mi papá. Lo tiene que respetar. Porque si no... ¿Por qué me permites que tu papá... Escúchame. Me hace quedar mal delante de mi papá. Yo no creo... Yo no creo... El que está quedando mal ante todo mundo eres tú. ¿Qué te importa si te quedas mal en frente de tu papá? Por Dios. Es una persona que está mal de sus facultades mentales. Se ve a dar luces. Ellas no me importan. Ellas no me importan. Los míos únicos que me importan es mi papá y mi hijo. No quiere cambiar. Ah, bueno. Cuando ella cambia... Entonces, Jacqueline, sinceramente, mira, mi vida. Sinceramente, tú viniste aquí porque tu amiga nos hizo favor de denunciar. Te voy a decir con toda la pena del mundo. Y yo sé que tú amas a tu marido, que quieres defender tu matrimonio, que quieres a tu hijo junto con tu papá y demás. Pero, sinceramente, Jacqueline, yo que tú le doy la vuelta a la página. Te ofrecemos ponerte en manos de Libia. Vas a salir adelante. Sube una chava muy joven, muy bonita. Tienes unos sentimientos divinos. Tienes a tu familia. Tienes a tu papá. Si no has acudido a él, es porque no has querido y tienes vergüenza. Pero tu papá está aquí y yo quiero, antes que nada, que pase, por favor, para que me dé más soporte todavía. Carlos, adelante, por favor. Es increíble. Tú no tienes por qué estar sufriendo así. No va a cambiar. No va a cambiar si no quiere hacerlo. No lo va a hacer. Hola, Rocío. ¿Cómo está, Carlos? Molesto. Pues sí. Muy molesto. Nada más le pido que no la moleste. ¡Cállate! O te voy a romper la cara. ¡Peduca a tu hija! ¡Peduca a tu hija! ¡Peduca a tu hija! ¡Peduca a tu hija! ¿Cómo es posible? ¡Peduca a tu hija! ¿Cómo es posible? ¡Peduca a tu hija! ¡Tú! ¡No le levanto la mano! No defiendas a tu hija. Usted le levantó la mano a la de él. ¡Usted le levantó la mano a la de él. ¡Le voy a ir a educar, Rocío! ¡Entiendan, por favor! ¡No me griten! ¡Si realmente la quisiera, señor, le diría que... ¡Váyanse! ¡Eres un poco hombre! ¡Me molesta! ¡Eres un poco hombre! La gente gritona habla de una escasa o nula educación. ¡Rocío la quiere educar! ¡No me grite porque lo voy a sacar del foro! ¡Una, dos, señor! ¿Con qué derecho usted se pone en ese plan cuando usted ha faltado al respeto precisamente a la hija del señor? ¡Nunca le educó, Rocío! ¿Cómo que no le educí? ¡Yo fui a hablar contigo! ¡Carlos, fui a hablar contigo y te dije el comportamiento de tu hija! ¡Carlos! ¡Y no me quise hacer caso! ¡Ve las consecuencias! ¡Carlos! ¡Mi hijo no se va a dejar! ¡Carlos! ¡Nada más date cuenta! ¡Es lo que quieres, ¿verdad? ¡Es lo que quieres! ¡Y la educación! ¡No puedes caer en ese tipo de hoyos negros! ¡No puedes caer! ¡No quisieras para nuestro hijo esto cambiar! ¡A ver, Gregorio! Tienes que decidir y tienes que decidir en este programa. Y yo te lo dije. Si hay alguien que está equivocado respecto a su padre, a toda la información que tienes de él, eres tú. Es que ella no quiere cambiar, Rocío. ¡Ella es la mala! ¡Ella no tiene por qué cambiar! ¡Ella viene a hacerse la sumisa! ¡Ella es la señora de la casa! ¡Sí, yo traté de cambiar con ella! ¡Yo fui por ella! ¡Y yo le dije que yo iba a cambiar con ella! ¡Ella era bien tranquila! ¡Ella no era una persona tranquila! ¡Era, pero ya no debes! ¡No, no, no! ¡Es por tu papá! ¡Deja hablar a tu suegro! ¡Deja hablar a tu suegro! ¡Oye, cómo es que te transformaron en esto que estoy viendo! Dice, Jacqueline, que eras muy lindo, muy romántico, muy pacífico. ¡Caramba! Parece que nunca fue. ¡Parece que nunca fue! ¡Cambié por culpa de ella! ¡No cambiaste por culpa de tu padre! ¡No cambiaste por culpa de ella! ¡No le eché la culpa a la otra mujer! ¡Carlos! ¿Usted está dispuesto a apoyar a su hija, por supuesto? Sí, Rocío. Ella ya se había ido a vivir conmigo. Ella se había ido a vivir conmigo. Fue el señor a hablar y a decir que la quería. Que le diera una oportunidad. Que le iba a cambiar, que le iba a dar otra oportunidad. Yo hablé con mi hija y le dije, te la va a mejorar. No es cierto. Y se la mejoró. Ahora me entero de todo. Va el señor a hablar conmigo como una vieja chismolera. A decirme que mi hija... ¡Peor! 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 ¡No soy un hombre así conmigo! Permíteme. Y no eres hombre. Porque te voy a romper la cara. ¡No me espantas! No, Carlos, ¿para qué? Oiga, ¿para qué? ¿Se van a ensuciar las manos? No vale la pena. No vale la pena ensuciarse por él. ¿Quién fue lo que le fue a decir? Enséñate a educar a tus hijos. ¿Quién le fue a un hijo? Eres un señor que de veras... ¡Mijo es obediente, Rocío! ¡Sálgase, sí! ¡Mijo es obediente! Te lo hicimos, corazón. ¡Es un hombre alto, corazón! ¡Por tu culpa! ¡No me apagas! ¡Y la cápese! ¡Tú me lo vas a guardar! ¡No vas a ir de mi casa! ¡Állate! ¡Sálgase! ¡Eso es lo que querías, verdad! ¡Es lo que querías, verdad! Gracias, gracias, perdón. Mi papá me dice que me estás engañando, pero donde yo me enteré te mato, pero cuando yo te mato. ¡Hay leyes! ¡Hay leyes! ¡Cuidado con tus palabras! Eso no va a ser necesario. ¿Sabes por qué? En primera, porque tú no estás casado, legalmente no tienes ningún derecho sobre ella. En segundo lugar, porque ella se va a ir con su papá. No va a haber necesidad de que la mates ni que le digas nada, y mucho menos que le estés amenazando. La vida que le estás dando a ella, si se puede llamar vida, no es la que ella quería contigo ni la que tenía contigo. Así que le vas bajando tres niveles a tu rayita. El señor o se calma o se calma, porque tiene que regresar. Porque claro que le tengo una sorpre. ¿Ya ves? Esa es la que me gusta mucho ver. Usted edúquela también, para que haga paso a su marido como tiene que ser. Allá atrás está la sorpresa. Espérenme tantito, espérenme tantito. Antes que nada, yo quiero saber, don Carlos, ¿qué fue lo que le fue a chismear aquí, don Metiche, a su casa? Todo comenzó de que una vez estoy en la casa, llega el señor y empieza a tocar bien prepotente. Abro la puerta y me empieza a decir que mi hija anda con otro, que mi hija no atiende a su hijo, que mi hija habla pestes de mi hija. Y yo lo que hice, lo callé, se me calla. A mi hija, a mi casa no viene a hablar de mi hija. Claro. Jamás. Y la respeta, además. Lo corrí, lo corrí de una forma grosera, de melargas. Voy con mi hija a preguntarle qué es lo que está pasando. Y me dice, empieza a contar mi hija de todos los maltratos que le están haciendo. Yo le dije a mi hija, hija, jamás le falta el respeto a tu mamá, jamás le levanté la mano. Le digo, ¿por qué permites esto? Yo he querido levantar un acta, demandarlos, porque hay leyes. Hay leyes, pero mi hija no me apoya. Bueno, señor, ese hubiera ya pasó. Claro. Estamos aquí y vamos a buscarle solución y qué bueno que usted está aquí para apoyarla. Claro que sí. Y de todo ese coraje que usted siente, le pido que se siga comportando como hasta ahorita y que no caiga en provocaciones con gente que de verdad no vale la pena, señores. No vale ninguna pena. Bien, ahora sí. ¿Qué pasó con tu mamá? Mire, mi papá, mi mamá abandonó a mi papá. ¿Por qué? Porque se fue con un fulano. ¿Ah, sí? Sí, se fue con un fulano hace como ocho meses. ¿Y tú te has preocupado por saber realmente si pasó eso o si tu mamá está en algún otro lado o algo? No, porque mi papá me dijo lo que realmente pasó. Yo a mi papá le creo, porque él no creo que me venga a mentir, porque él me quiere. Claro que sí. Ah, bueno. Pues mira, tu papá te ha dicho una bola y sarta de tonterías y mentiras que no se merece tu madre. Yo estoy bien enojado con mi mamá. Vas a escuchar a tu mamá, porque lo que te dijo tu papá es totalmente falso. Ni hay otro hombre ni nada. Beatriz, pásale, por favor. Pásate. ¿Cómo estás? Mal, Rosy. Sí, muy indignada de que... Rocío, ¿qué hace ella aquí, Rocío? Es tu mamá. ¿Qué hace ella aquí? Respeta a tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué abandonó a mi papá? Usted no sabe cómo se quedó a mi papá. Mi papá se quedó mal. Mi papá me maltrataba. Yo creo que ya aprendiste a gritar y a faltar al respeto. ¿Te puede sentar? ¿Se puede sentar, señora? ¿Se puede sentar? Mi papá quedó mal, yo tuve que recogerlo en mi casa. ¿Puede explicarle a su hijo qué fue lo que pasó? ¿Por qué se fue? Primero, a ver, tenemos una carta. Pónmela, Toño, por favor. Chécala bien. Por medio de la presente informamos que la señora Beatriz Chable Quintana dejará el albergue Casa Azul después de una estancia de cinco meses, 15 días, tras haber recibido apoyo psicológico debido a maltrato familiar. Fue así como realmente tu mamá salió de tu casa, ¿cierto o falso? Sí, Rocío. ¿Y ahora dónde estás? Ahora estaba en San Luis Potosí. ¿Haciendo qué? Me fui a rehabilitación y de ahí me fui con mi primo. ¿Con tu familia? Sí, con mi familia, con un primo. ¿Tú te fuiste con un hombre? No, yo me fui a una casa de rehabilitación. ¿Por qué saliste de tu casa? Porque mi esposo me maltrataba, me maltrataba, un día me golpeó, me agarró a cinturonazos, me aventó lo que encontró. ¿Traes una cicatriz aquí en la ceja? ¿Me dijeron que es de un plato que te aventó? Sí, un plato. ¿Por una comida que no le gustó y te la estrelló aquí? Mamá, pero se acuerda que yo le preguntaba a mamá y usted me decía que se había caído y que en el papá nunca la trató más. No, hijo, lo que pasa es que yo no quería que tú te enteraras. Mamá, usted tenía mi número. ¿Por qué no me buscó a mí? Yo quería que tú crecieras bien, yo quería que tú crecieras bien sin ninguna preocupación de nada, hijo. Pero mira, si usted me hubiera avisado, no hubiera pasado lo que estoy haciendo con mi esposa. Sí, hijo, pero... No, hijo, precisamente por eso vengo a desmentirlo, vengo a decir todo. ¿Para qué? Para que tú no trates así a tu mujer. ¿Por qué no me buscó? Así no la trates con ella. ¿Sabía dónde vivía? Tenía mi número de teléfono. Yo estaba en un centro de rehabilitación, me estaban curando mis heridas. Mi papá me decía todo lo que tenía. Me estaban tratando psicológicamente. Bueno, el caso es que tu mamá salió por piernas porque un buen día el señor ese, si se le puede llamar señor, jugando con los amigos, llegaba a emborracharse a la casa y mandó a la señora a comprar cigarros y alcohol. Y como se tardó, fue por ella y la remetió a golpes y fue cuando la señora salió corriendo y se fue al albergue. Así que una vez que hemos visto esto, yo te quiero preguntar si realmente estás dispuesto a seguir teniendo a tu papá en tu casa y a perder a tu familia. Yo creo que no, Rocío. Espérame, espérame, que pase tu papá para que se lo digas tú mismo. Y mientras va pasando el sujeto en cuestión. Mientras va pasando el sujeto en cuestión. Mandamos un saludo a Roberto Romagnoli, quien está enfermito. Que 40 de temperatura. Vente para acá, acá te curamos. Te queremos mucho. Besos, Roberto. Pásale, ¿qué pasó con el señor? ¿Ya no quiere pasar? ¿Qué pasó? Yo no era así, mamá. En serio que yo no era así. Usted me juró de... No. ¿Quién entró como... Como toda la delidad indiferencia? ¿Por qué, Marilu? ¿Qué haces aquí, mala madre? Respeta a mi madre. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no me dijo realmente lo que era? Carlos, Carlos, Carlos. Usted no me quiere, ¿verdad? Quería que destruyera mi matrimonio como yo. Ay, tú no le hagas caso. Es una mártir. ¿Por qué? Por eso te largaste. No le grites a mi mamá. Porque yo cuando estaba chico no podía hacer nada. Yo no sabía nada. Pero ahora no lo voy a permitir. No sirve de nada, por eso se largó cuando otro hombre... No le hagas caso, hijo. ¿Qué quieres emener al alma de mí, hijo? ¿Por qué quieres que sea mi esposa? Mira, por su culpa, ¿cómo está mi esposa? A ver, Gregorio, Gregorio. Es lo que se merece, ¿eh? Quiero que le digas en su cara... Quiero que le digas en su cara si va a seguir en tu casa o no. No le hagas caso. Cállate, madre, madre. Yo no lo quiero en mi casa, ya. Yo no quiero mucho el respeto, pero así no lo quiero. A ver, por favor, por favor, por favor, señores, se lo suplico, me están aturdiendo. Gregorio, simplemente quiero que le digas a tu papá, por favor, ya no le digas nada. Dile a tu papá si realmente tiene el permiso tuyo de regresar a tu casa, ¿sí o no? No, abandones, hijo. ¿Qué voy a hacer? Usted siempre se me dio con mentiras. No te quiero ver en mi casa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se llama, escúchelo, hey, escúchelo, aprende a hacerlo. Justicia. Tú me la vas a apagar. Tú me la vas a apagar. Te voy a romper la cara. Tú me la vas a apagar, no me enlaces. ¿Saben qué? Carlos, siéntese. Es que yo no tengo nada que hacer aquí, me voy a alargar. Pero claro, por favor. No vuelva a recibir un orden. Oye, 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 yo te dije que ibas a tener que pedirle perdón. Y yo creo que se merece, no que te encuclilles, no. Así está mejor. Perdóname, no, mi padre. Perdóname. Así está mejor. Yo no quería, no. Perdóname. Muchos maltratos. Me vi influenciado por los consejos de mi papá. Tú sabes bien mi historia. Te digo algo, te digo algo. Te digo algo. Tienes toda la razón. El que quede azul celeste que le cueste. Tú estás bien. No, Rocío, yo voy a cambiar, Rocío. Voy a cambiar. Te lo prometo que voy a cambiar. Gregorio, Gregorio, ¿qué crees? ¿Qué crees? Demuéstraselo y gánatelo, porque tu matrimonio lo hiciste trizas gracias a una mala influencia y que te sirva de experiencia. Rocío, hay amenazas. Hay amenazas. Lupita y Lidia, por favor. Sí, Rocío. Siéntense, por favor. Siéntese con su hijo, señora, acá, en el sillón, si quieres. Siéntese. Por favor. Desgraciadamente, Rocío, si existen este tipo de delincuentes que generan violencia, es precisamente porque existe este tipo de mujeres que no tienen definitivamente una autoestima en la que ellas se consideren que valen. Su dignidad está pisoteada y creo que, desgraciadamente, a veces como padres hemos fallado en la educación. A los hijos no nada más hay que darles de comer, hay que educarlos. Felipe habló mucho de educación, pero no tiene creo que la menor idea de lo que es educar. Educar es enseñar y se enseña con el ejemplo. ¿Qué enseñamos? Enseñamos valores, enseñamos disciplina, enseñamos amor. En la universidad, Gregorio, nos enseñan también ese tipo de valores, no nada más conocimientos intelectuales. Nos enseñan a amar y, en primer lugar, tenemos que amar el país y el país está conformado por familias, que es la célula básica de la sociedad. Por eso el Estado, Rocío, protege a la familia, porque es lo más importante. Con la familia se genera la sociedad y, por supuesto, posteriormente el Estado. Y en la medida en que estas mujeres se amen, se respeten y denuncien, porque aquí las ventajas de la denuncia, Jacqueline, fíjate nada más los beneficios de denunciar, inmediatamente al generador de violencia se le establece una orden restrictiva para que no se acerque a ti. Y el juez, como los jueces que hoy en la mañana estuvimos, Rocío, le mando un abrazo, un saludo al licenciado Hilario Gómez Nazario, quien de una manera profesional dirimió la controversia de Jonathan. Como debe ser, ¿verdad? Necesitamos autoridades profesionales que inmediatamente que tienen conocimiento toman cartas en el asunto. Así que, por favor, denuncia para que obtengas los beneficios que establece la ley. Ahora, ahora, el daño psicológico que ese pequeñito ha vivido, porque imagínate nada más, después de los primeros cinco años son los que forman a un ser humano, ¿cierto, Olivia? Sí, en la adolescencia se va generando la autoestima, se va formando y en la adolescencia también se va conformando. Pero son los primeros cinco años de vida, según grandes teóricos dicen, que efectivamente la persona va alimentando sus emociones, su persona. Y, Rocío, quiero decirte que el agua es tan importante para el cuerpo como las emociones y el clima emocional sano para la parte emocional y mental de la persona. En ese sentido, quiero decirte a ti, Jacqueline, que en ti está formar un clima emocional sano para tu hijo y en ti está marcar un límite y no permitir que nadie más te vuelva a dañar. Puedes ver en él un gran maestro, pero te voy a decir en qué, en gran maestro, que gracias a él, a esta persona con tan poco carácter, tan salvaje y tan cruel contigo porque te amenazó de muerte, gracias a él puedes aprender que nadie más te va a volver a maltratar. Aprende de este error para que no se vuelva a cometer. Y, finalmente, quiero decirte, Rocío, que la sociedad la formamos todos. El clima emocional no es nada más que el gobierno tiene la culpa o los delincuentes son los culpables. Nosotros formamos el clima emocional. El clima emocional forma a la familia, a las empresas y, más que nada, en el núcleo familiar. Cada uno de nosotros formamos ese clima. Pudimos observar ahorita cuando el señor Felipe salió, cuando este hombre salvaje, que ni a señor llega, pues aquí había tranquilidad y paz. Y cómo cuando esa célula de contagio, de veneno, de ambiente agresivo, pudo contagiar a todo el público. Imagínense ustedes lo que hace una persona violenta en una casa. Por eso es que erradicar de tajo al hombre violento, a la mujer violenta de la casa. Libérate del rincón, una vida sin violencia. Y salte de ahí, inmediatamente, porque tú eres responsable de la salud emocional de tu hijo, por lo tanto, de tu familia y de esta sociedad. Estás contribuyendo a la felicidad de la nación. Obviamente, Lupita, obviamente, el pequeño en este caso. No sé qué vayas a decidir, Jacqueline, si te vayas a arrepentir o no. A mí me gustaría que, bueno, que no se rompiera el matrimonio, pero también, pues está hecho como que medio rompecabezas. Ahorita las piezas están como que separadas por todo esto que ha ocurrido. Y Jacqueline merece que le demuestren que realmente va a volver la paz a su casa y puede confiar en su marido. Creo yo que sería lo correcto. ¿Recomendarían ustedes, Lupita y Livia, que se sometieran a una terapia, quizá por separado o familiar? No lo sé. Inclusive el niño. Yo creo que sería muy bueno que también el niño pudiera comprender, digo, si se tiene que comprender algo, todo lo que pasó en su casa. Claro, porque recibe un mensaje totalmente violento que le pega el abuelo, luego el padre también volvea a su madre, entonces su autoestima está hecha a pedazos, está en ustedes rescatarla. Y por supuesto, como bien dices, todo tendría solución siempre y cuando este hombre Gregorio pudiera recapacitar y tendría una gran labor de recuperar todo lo perdido. Pero está en Jacqueline el permitirlo o no. Esa es una decisión propia que, pues ahora sí que yo no te daría un consejo, eso atento a tu propia intuición. Sí, que decida ella. Exactamente, pero sí sería muy bueno que asistieras a terapia individual y si tú decides regresar con él o darle la posibilidad de perdonarlo y regresar, que ambos vinieran a terapia de pareja para poder reconciliar esta historia que está despedazada por el momento. Y Lupita, el niño mientras tanto, si Jacqueline decidiera irse con su papá, que yo creo que sería lo más correcto, no lo sé, es su decisión de ella, como bien dice Livia, el niño tendría que irse con la madre. Por supuesto que sí, Rocío, le pertenece a ella, es un derecho legítimo, está muy chiquito el hijo, tiene tres años y por ley le corresponde a ella quedárselo bajo su guarda y custodia. Y efectivamente la ley, Rocío, nuestra ley familiar establece que en las controversias entre concubinos es recomendable que se atiendan para evitar que se siga generando violencia. Gregorio tiene la semilla de la violencia y en cualquier momento esa semilla puede crecer, si no se aplaca y que por fortuna hay especialistas que se dedican a estudiar la conducta y hay que dar fórmulas para que se controle esa conducta y todavía con mayor razón cuando se trae ya un ejemplo y un parámetro muy, muy acentuado. Perfecto. ¿Qué quieres hacer? Yo me voy con mi papá, Rocío. ¿Y le vas a dar una oportunidad a tu marido? No lo sé, Rocío. No sé. ¿Quieres pensarlo? Sí, yo necesito tiempo para pensar las cosas. Tienes toda la razón. Yo creo que es lo mejor. Y bueno, Gregorio, te lo dije desde un principio, estás a punto de perder lo más preciado que hasta ahora tienes, que es tu familia. Tu madre también la tienes. Pero si realmente quieres rescatar a tu esposa y a tu hijo, llegó el momento de que te pongas a trabajar psicológicamente hablando y que realmente le demuestres que vales la pena para ella, porque ella, señor, sí vale la pena. Mucho. Mucho. Bueno, señores, y solamente para los récords, Lupita, el hombre allá atrás, tu padre, por desgracia, sigue gritando como loco desenfrenado, que ojalá que no llore lágrimas de sangre, que porque él le dio la vida al hijo y que ahora le va a desgraciar otra vez la vida. En fin, puras loqueras. Yo creo que de verdad necesita el señor que lo evalúa psicológicamente y, bueno, nosotros encantados también de poderlo ayudar para que alguien lo vea porque está totalmente fuera de sus cabales, agrediendo a todo mundo, aventándose como loco. Si Dios, si usted lo permite, señores, nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche con la edición especial de Cosas de la Vida, que no se la pierde, está excelente. Bienvenidos a Cosas de la Vida, señoras y señores, la edición especial de Cosas de la Vida. Bueno, agárrense de los asientos, los que están aquí sentados y en sus casas, de donde puedan, porque tenemos una de esas historias interesantes por demás. Les voy a comenzar platicando de Ricardo. Él asegura que está harto de su padre, un hombre que quiere vivir, según él, vestirse y divertirse, como si fuera más jovencito que el propio Ricardo. Además, tiene múltiples novias que Ricardo tiene que soportar. Bueno, con decirle que don Antonio hasta lo obliga a comportarse como Ricardo. Fuerte la cosa. Ya no aguanto a las novias de mi papá, es nuestro tema y vámonos rápido. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches, Rocio. Eres como asustado. Asustado. Yo no soy como tu papá, ¿eh? Te lo prometo. Oiga, sí, se ríe la señora. Es que imagínense, tu papá tiene 50 años. 50 años. Que no es que esté viejo. Simple y sencillamente que tampoco le queda comportarse o quererse comportar como si fuera un chavito, ¿no, Ricardo? Yo estoy harto de mi padre porque se quiere comportar como un jovencito de 18 años. Peor que tú, ¿no? Peor que yo, se quiere vestir igual que yo. ¿Tú tienes 21 años o 20? 20. 20 años tengo yo. Incluso hemos llegado a los golpes por sus novias de él. ¿Cómo? Sí, él no me cree, él me seducen a mí y él no me cree a mí. ¿Las novias de tu papá? ¿Y esas cosas? No, no he llegado a eso. ¿No le queda? No le queda. Bueno, porque no le queda más bien, porque ya me imagino cómo debe estar la cosa. Va a las discotecas y todo eso. Se cree como si fuera un joven de mi edad, se va de parranda. Siempre que llegamos nos dice, cuando yo voy de visita a su casa, porque yo no vivo con él, voy de visita, yo llego y quiero explicarle mis problemas, qué me pasa a mí, y lo primero que sale él y me dice, ¿sabes qué? ¿A dónde nos vamos a ir de reventón? ¿A dónde nos vamos a ir a las fiestas? ¿A dónde? En lugar de que me escuche o me diga otra cosa, oye, hijo, a ver, dime, explícame un problema que tengas. No, luego, luego quiere que nos vayamos a tomar. Tú, tú, oye, te oyes muy maduro, tú saliste a tu mamá entonces. Sí. Oye, ¿y Carla? Carla es igual que mi papá. Ah, sí, es reventada también. Haz de cuenta que es la misma persona. ¿Quién es el que iba junto con tu papá cuando tuvieron ese accidente? Porque alguno de ustedes movió la palanca del carro. Yo moví la palanca, yo tenía ocho años, cuando mi papá me llevaba en una camioneta y se bajó a ver a una de sus novias, y yo quería manejar, entonces moví la palanca y me estampé contra un poste. Y desde ahí, sé que se originó que tu papá y tu mamá se separaran. Sí, se separaran de los dos. Una vez también salimos y me llevó a un antro, yo me quedé en el carro. Después, cuando veníamos de regreso, se paró en una calle y estaba, bueno, estaba con la muchacha, quién sabe qué cosas estaba haciendo. Yo tenía ocho años y nos llevaron a la delegación por su culpa, por andar faltando, faltas a la moral. Qué vergüenza, imagínate a los ocho años estar presenciando actos inmorales de parte del padre. Mi mamá nos tuvo que ir a sacar. Ah, tu mamá. Mi mamá nos fue a sacar, porque él no lo dejaban salir porque andaba bien briago. Es lo que siempre hace, tomar, tomar y tomar. Y es lo que nos dice, bueno, me dice a mí que haga lo mismo que él, que él quiere que sea como él. Y yo no quiero ser, yo no quiero ser como él. No, claro que no. Yo quiero cambiar. De hecho, no eres como él y te preocupes. Ahora, tú vives con tu mamá. Yo vivo con mi mamá. ¿Y Carla? Con mi papá. No, pues sí. Se acomodó a gusto Carla con él. ¿Y se lleva bien con la novia, con Susana? ¿Quién sabe si se lleven bien? Yo casi no voy para allá, nada más voy los fines de semana. ¿Tú no ves a tu hermana para nada? Sí la veo, pero nada más cada que voy para allá, que son los días que nos vamos de fiesta con él, porque incluso nos obliga a que vayamos con él. Dice que somos aburridos, que somos no sé qué cosa. Pues no, uno no quiere tomar, no quiere salir con él más que nada. Oye Ricardo, ¿hasta qué punto tu papá te presiona? Porque yo sé que en las fiestas que las empieza a decirte que tienes que ser como él. Que tengo que ser como él. Que tienes que aprender a comportarte como él. Que tengo que aprender como él. Pero él no siente que se ve ridículo a sus 50 años que tiene. En casa nos deberían de llamar y decirnos si conocen a personalidades o personajes más bien, que se comporten de esta manera, que no va de acuerdo a su edad. Y por supuesto que le tengo una tarea libia que le vamos a preguntar dentro de un momento, ¿por qué este tipo de comportamientos? Pareciera, creo yo, como que si no hubieran vivido su infancia o la juventud, o estuvieran frustrados, inmaduros, o una mezcla de todo, una pelota de todo. Ahorita voy contigo, Olivia. Claro, me da vergüenza porque en la calle me gritan mis amigos que cómo es posible que mi papá con esa edad ande bailando en medio de las fiestas y todo. A mí ya no quiero estar con él, no quiero ya seguirlo viendo ni nada. ¿Ah, de plano? De plano ya. ¿Qué pasa, don Antonio, por favor? Porque de veras que no entiendo. Buenas noches. Pues quedas aquí. Buenas noches. No, ¿qué oiga? ¿Qué coño? No, lo que pasa es que estoy indignado porque me viene a poner ridículo. Y por eso azotó la puerta. No, 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 no la azoté, pues es que vengo enojado, vengo enojado, me hace enojar. ¿Cómo te voy a hacer enojar? ¿Cómo te voy a hacer enojar yo a ti? ¿Cómo no me vas a hacer enojar? ¿Cómo te voy a hacer enojar? Yo te he dado buenos ejemplos. ¿Buenos ejemplos de esto, Omar? ¿Buenos ejemplos de esto, Omar? Yo nunca te he dicho que tomes. Tú me hicieras a tomar y me llevas. Yo te llevo. Yo te llevo con mis amigas. Yo te llevo con Antonio. Para que disfrutes la mía. ¿Cómo van a ser sus amigas? Son mis amigas. Son mis amigas. ¿Cómo van a ser sus amigas? Son mis amigas, ellas quieren estar conmigo. A ver, Antonio, siéntese, por favor. Dígame una cosa. Dígame una cosa. Calles. Un buen ejemplo. ¿Por qué las va a callar, hombre? Pues me están insultando. Que no fueran chavas de 19 porque bien que no las callaba, ¿verdad? Ah, iba a estar echándoles el ojo. No, 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 es que me están insultando. A ver, señor, don Antonio, dígame cuál es el buen ejemplo que usted le ha dado a su hijo. Andarse aventando de Tarzán ahí del balcón al alberto de los dos hoteles donde va. Tengo juventud, tengo juventud. Mire, véame, tengo juventud. Hace 50 años ya te ve ridículo, papá. Él quiere como su mamá, como su mamá estar amargada. Está amargado él también. Y eso no debe de ser. Ve a mi otra hija, mi otra hija anda conmigo. Está contenta de disfrutar. Es el ejemplo de los amigas. Don Antonio, por vida de Dios santísimo, eso no es normal. Usted se tiene que comportar como papá y no pasar esa línea tan delgada de convertirlo en cuate de sus hijos. No, 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 no. Andar ahí conviviendo con los hijos de sus hijos. Mire, lo que pasa es que yo siempre he vivido así, siempre he sido joven. Y usted cree que está bien. Ah, tengo que disfrutar la vida. Señor, yo, señor, espero que no se muera mañana, toque madera, si no. Por eso, pero tengo que disfrutar la vida. Pero nada más una cosa, sí le digo, claro que sí, tiene que disfrutarla, pero no de esa forma, oiga. Yo disfruto mi vida como a mí me viene. Don Antonio, por Dios, una novia de 19 años. Oiga, es que estoy joven, quieren conmigo, ¿yo qué hago? Yo tengo mi pepe, ¿qué hago? Yo no puedo decirles que no, ¿verdad? Claro que puede. No, ¿por qué? Pues si estoy joven, estoy en mi plena juventud. ¿Cómo vas a estar joven? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Te pones hasta mi ropa luego? ¿Pero por qué? No, no. ¿Tú te pones mi ropa? ¿Y tus amigos no están contentos? ¿No quieren tener un papá como yo? ¿Cómo no? Don Antonio, miren lo que pasa, a lo mejor no sabe, o a lo mejor sabe y se hace de la vista gorda. No. Yo no entiendo, si lo sabe, yo no sé cómo lo puede permitir. Lo que pasa cuando se va con Carla a su hija, de reventón, de antro, miren nada más, la hija besuqueándose. La hija besuqueándose, señora, cállese. A ver. La hija besuqueándose con una persona que tiene su edad exactamente. Es mi amigo, es mi amigo. Ahí, está bien. Ah, pues sí. Pero es su hija. Ella es mi hija, sí. Con las chavitas que andas. ¿Le parece esa relación? Sí, me parece bien, ¿por qué? Porque lo está disfrutando, está viviendo su vida. Así quiero que la viva él también y no quiere. Señor. Mire, lo que pasa es que aquí su mamá le ha marcado a él. Señor, su hijo, su hija, espéreme tantito que ya se está pasando esto de tueste. No. Tiene 18 años, su hija. Sí. Un año menos que su novia, Susana. Susana tiene 19. Sí. Y a usted le parece que su hija tenga un relacionamiento con un hombre que podría ser su padre, porque tiene la misma edad que usted y es su amigo. Es mi amigo, está joven también él, también debe disfrutar, también él, es mi amigo. Also, disfruta, cállese señora, usted no sabe. Bé para creer. Es decir, entonces él sería un buen hombre, un buen prospecto para que su hija se case. Pues no, para que disfrute, que disfrute mi hija, que viva su vida también, está joven, está igual que yo, joven también, mire, véame, yo estoy joven. Y su esposa, ¿qué me dice de su exesposa? ¿Florina se llama? Sí. ¿Está bien entonces que Florina tuviera como novia un chavo de 19 años? Es una mujer amargada. No, no, yo no le estoy preguntando. Yo le estoy preguntando. Simplemente, no son buenos seres, no como tú. ¿Me parecería también que Florina en algún momento dado se enamorara de un chavo? Cuando hubiera con un chavo. Bueno, si no me parece, pues ella es un problema. Uno quiere como uno quiere estar. Ella está viejita, pues así se siente. Yo no. Yo estoy joven. Sí, es más joven que usted, señora, señor. Pues sí, pero ella se siente como de 80 años. Mire, yo por eso la dejé. Yo desde un principio ella me conoció así. Yo siempre anduve con las muchachas. ¿Ah, sí? ¿Era mujeriego? Ah, sí, pues sí, sí, siempre lo he sido. ¿Y eso a usted lo llena como de mucho orgullo? ¿Lo hace sentir más hombre o qué? Claro que sí, más joven, más joven, claro que sí. ¿Cómo más joven? Más joven, sí. Sí, mire, 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 mire. Tú loовla aquí. Le a mí, mire, mire. Yo mi edad ya no se va a mover. Mire, yo me paro en la mañana, hago ejercicio. Sí, sí. Voy a correr todo, o sea, yo voy a correr, me voy a trabajar. Él a las 11, 12 de la mañana se va parando, pues, ¿qué es eso? Mire, señor, le tengo una noticia, no sé si sea buena o sea mala, yo creo que no es tan buena. pero el hecho de que usted se pare en la mañana a hacer ejercicio como dice usted, y que se cuide y que se bañe y que se vaya a trabajar y que cuando se le pega la gana se mete litros de alcohol y se la pase con ese ritmo de vida y ese reventor, señor cualquier día van a estar hablando a sus hijos para que lo vayan a recoger todos los fines de semana son fiestas para ti diario es fiesta Antonio y su papel como padre cuando lo cumple cuando él tiene problemas que resolver cuando quiere tener una plática de padre de hijo a padre yo lo atiendo y yo le digo ¿cómo me vas a atender si siempre que llego me está diciendo que no hace nada? es que no, vámonos a donde toca la fiesta vámonos a un antro lo llevo a convivir lo llevo a convivir conmigo me llevas a convivir no, tú vas a convivir conmigo señor Antonio, a ver que parte no me entendió no hay convivencia ni comunicación entre usted y su hijo él ha venido ¿por qué no? ¿por qué a usted no le da el tiempo? ¿se la pasa? ¿le reventó nada más? sí le doy tiempo yo a él le digo vente vámonos de reventor no quiere pues ¿qué hago? ¿cómo voy a ir de reventor? no lo puede llevar a fuerza ¿por qué no vienes a la casa y platicamos? no, no, es que se trata de disfrutar vamos a disfrutar la vida entienda señor entienda que me estoy se me está yendo la paciencia sí pues que sí la entiendo sí la entiendo no, no me entiende sí la entiendo no señor ¿quiénes de ustedes van a arreglar sus problemas personales a una discoteca o a un bar con él la música todo volumen no, no que disfrute la vida que disfrute nomás una vez vivimos nomás una vez vivimos aquí en la vida y es lo que quiero que él disfrute no quiere pero una vez te invitamos a comer y llevaste otra de tus mujeres más bueno, ¿qué hago? si ellas quieren conmigo ¿yo qué hago? sí, pero yo quiero platicar contigo yo quiero platicar contigo pero están ellas también primero están tus hijos y luego están tus mujeres no, no, no las debo de atender también a ellas primero estamos nosotros luego ellas no, no, pero ¿por qué? a nosotros no nos da dinero Antonio por dárselo a ellas ¿cuánto tiempo invierte en sus mujeres y cuánto tiempo invierte en sus hijos? mire, mire, lo que pasa es que no entiende las cosas no, el que no entiende es usted, señor no, no, el que no entiende las cosas señor, el que no entiende es usted pero ¿por qué? dígame, dígame ¿por qué? porque hay edades para todo hay edades para la fiesta hay edades para andar con el reventón hay edades para casarse para tener hijos no, pero yo tengo edad todavía para educarlos, criarlos y demás yo tengo edad todavía señor, señor todos tenemos edad pero también debemos tener conciencia y debemos darnos nuestro lugar en la vida no, es que conciencia la tengo yo por eso lo invito a él usted no tiene conciencia quiero que esté conmigo quiero que esté conmigo que vaya a disfrutar de las fiestas una vez fuimos de antro yo quiero que vaya una vez fuimos de antro y tenía todo borracho manejando y andaba chocando con un árbol no, 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 no no digas mentiras yo sé lo que hago yo sé lo que hago ¿cómo vas a saber lo que haces si vienes todo tomado? ¿cómo no vas a saber lo que haces? vienes todo tomado ¿cómo vas a saber lo que haces? todo lo tengo medido ¿cómo lo vas a tener medido? ¿cómo lo vas a tener medido? sí, claro que sí porque yo sé lo que hago siéntense por favor claro que sí yo sé lo que hago mira don Antonio don Antonio mi juventud me da para todo la juventud le da para todo claro que sí 50 años no es precisamente un chavito yo nada más le voy a decir una cosa yo le voy a decir una cosa espero que también haya medido el ataúd porque con este ritmito de vida cualquier día le da un infarto y ahí se va a quedar con Antonio no, no, no qué vida tan descarriada no, no, no es una vida descarriada yo la vivo bien ¿por qué? a ver, dígame una vida con excesos excesos señor, entiéndame entiéndame no es que yo lo quiera atacar simplemente todo exceso hace daño el exceso de ejercicio hace daño el exceso de alcohol hace daño bueno, hace poco hasta me dijeron que cuidarme tan excesivamente me está haciendo daño ¿pueden ustedes creer que no comer sal y no quince veque y ser vegetariana que todo eso también hace daño no, no, pero no debemos ser excesivos yo no tengo exceso no tengo exceso no, es lo normal es normal eso ¿desde cuándo ha sido así? desde joven yo siempre he sido joven ¿desde joven? escuchen le voy a decir una cosa su mamá de él por eso se enamoró de mí por eso se peleaba por mí ¿y también por eso lo dejó? no, la dejé yo la dejé yo ¿usted la dejó? yo la dejé yo la dejé ¿por qué? porque ella es una vieja ya amargada la verdad la verdad no le importó que se haya casado que haya aguantado sus infidelidades que tenga dos hijos con ella no le importó nada ella debe estar orgullosa también de mí ella debe estar orgullosa no soporto a las novias de mi papá ese es el tema oiga y antes de continuar con eso doña Florina ¿cuántas novias tiene? ¿no es nada más una? sí tengo una nada más formal Susana formal ¿y quereres? bueno pues las que quieran conmigo ¿y Susana está de acuerdo? pues sí, sí porque ella así me aceptó es más ella ¿está de acuerdo que usted ande con muchas y con ella también? sí, claro claro oiga espérenme espérenme que yo no me quedo con esto en el bucha porque me hace daño ¿qué usted toma la pildorita azul o qué? ¿por qué? uy, ¿cómo le hace? oiga, 50 años andar con 25 chamacas aguantarles el paso ¿cómo le hace? no, pero es que estoy joder por Dios santo digo eso no es normal no es normal no a ver doña Florina ¿de dónde lo sacó? mira, lo que no me entiendo no, no sé ni de dónde estaba ciega yo ese día entonces no, no, ciega ¿a qué edad tenía usted cuando empezó con este señor? tú sabías lo que querías tenía 28 años ¿y le lleva 10 años? por favor ¿le lleva 10 años? ¿cómo no? sí no, no, no sí exactamente ¿y que no se dio cuenta cómo era? ¿es verdad que usted se enamoró de él? ¿por cómo es? no, no, no sí, inclusive peleaste por mí peleaste por mí después empezó a comportarse así siempre he sido así no, no era así nadie cambiamos nadie cambiamos yo siempre he sido así realmente nadie cambiamos pues es lo primero que dice de cierto es lo primero en lo que estoy de acuerdo nadie cambia evoluciona pero usted se estancó no, ¿por qué? usted dijo yo aquí me quedo no, a mí que no me cambia ella sí me puso ella sabía que yo me gustaba las mujeres a mí se me hace que usted se vendió de otra manera para encantarla y a la mera hora me cambió toda la jugada nunca, nunca nunca me preocupa tu hija y mucho eso no son comportamientos no, no el hecho de que él ande viviendo la vida loca por ahí mira nada más de verdad señor, de verdad no, pero igual es la loca ahora, dice que hace ejercicio pues métala más porque mire tremenda panza que trae ahí usted y todavía se quita la camisa y empieza a revolver la camisa no, bueno, pero es que estoy joven estoy joven estoy joven pues mira nomás estoy joven o sea, entonces es mi juventud todavía tengo que vivir los años el día como si fuera el último día la tengo que vivir y así lo vivo y entonces lo que le he enseñado a mi hija a mi hijo que así viva y no lo vive no, porque no quiere no le interesa porque él sí realmente cuida y respeta su vida no, no pero eso no es respetar su vida que se enseñe que se enseñe yo lo que quiero a vivir como yo a estar como yo que se enseñe ya no sé ya no sé de qué manera hacerle ver que está mal señor pero en qué forma estoy enganado ¿cómo quiere que me enseñe a vivir mi vida? enséñame tú cómo vive la tuya tú ¿así quieres que la viva yo? te remate te remate de la azotea a la gana de Reventonia ¿quieres que me mate igual que tú? debes de hacer ejercicio y estar como yo ¿así de gordo? no, no, no no estoy gordo tengo agilidad una vez arriesgó a mi hija a mi hija la chica a Tania y fuimos a un centro comercial y el señor por andar coqueteando con la cajera dejó a mi hija y mi hijo fue el que respetó a mi hija claro que sí no nos estoy diciendo mentiras por estar coqueteando con la cajera ¿qué pasó con ella? ¿qué fue lo que pasó con la niña? mi hija se destrabió ahí en el centro comercial hasta que mi hijo fue el que la encontró claro que sí pero es que ella quería que no se olvide la muchacha me está hablando ¿qué hago yo? tu inmadurez por estar de coqueto a ver señor de verdad es que usted se está pasando todo mundo quiere con usted menos los que estamos aquí entonces algo está mal yo creo que ustedes de los que creen que quieren con usted y hay hasta de coqueto ahora por favor por favor ah si tendrá tanto ay tendrá tanto de dinero por Dios santo gracias a Dios ah que bueno bendito Dios pero sabe que entonces cuídalo señor que le van a bajar todo lo que pueda tener lo voy cuidando yo no entiendo y de verdad ahí ponte pilas porque esto que nosotros captamos es peligrosísimo anda con la hija menor en moto y anda también con la novia en moto vean así lo vimos ahí está no te atreves no pero esta que la misma que se va a ir a disfrutar la vida yo sé que es una niña si es una niña pero poco a poco le voy enseñando poco a poco a disfrutar la vida Antonio si yo le escucho Antonio tiene a la niña en la parte de enfrente de entrada yo creo que eso es una infracción porque lo primero que sale volando si usted tiene un accidente es la niña uno sin casco que deberían y aprovecho a las autoridades es de verdad yo no entiendo como es posible que solamente la persona que va atrás tenga que traer el casco y la persona que va adelante que si hay un accidente no le va a pasar nada no pero mire por Dios espéreme espéreme pero eso es peligroso ahora indignante que traiga a su hija en la parte de enfrente una niña menor y le de tremendo beso la boca a la persona que va a recoger no tiene respeto no tiene ni el más mínimo respeto no como no como no como respeto se van enseñando se van enseñando a disfrutar la vida porque yo como le vas a enseñar a disfrutar la vida a una niña chiquita a ti también le enseñé don Antonio otra vez otra vez es inmoral no es buen ejemplo usted para sus hijos como no como no es buen ejemplo si le estoy enseñando a disfrutar la vida como no va a ser eso no es un ejemplo Rocío eso no es un ejemplo como no es un ejemplo y usted para que lo permite señora de verdad porque mi hija se fue a vivir con él Rocío el chiquito la chiquita también no la chiquita yo la tengo y mi hijo Ricardo pero mi hija Carla es la que está viviendo no ya sé ya tiene 18 años y la verdad a mi no me parece un comportamiento pero ya es mayor de edad y ojalá que lo sepa entender alguna vez pero la niña chiquita porque si usted sabe con quien se casó y como se comporta para que se la presta porque mi hija quiere estar los fines de semana que vaya a verla a su casa pero luego no va no va Rocío la deja esperando pero como voy a ir si ella se juntó con otro y por eso me lo está poniendo en contra él él estaba de acuerdo ella tiene pareja él le echa la culpa a mi pareja pero como lo va a hacer porque dice que por la culpa de mi pareja mi hijo ya no quiere verlo que yo sepa ese otro está por aquí quien es la pareja actual de Florina quien es y si como no me perdona pásale por favor mentira usted se llama Faustino trae este micrófono ya lo microfonearon por favor siéntese señor a ver señor no usted tiene exacta bueno no no tan grande como él pero tiene 42 años usted se comporta igual que él por favor señores no escucho nada mira aquí el señor dice que yo soy un amargado porque yo trato de traer a los chavos a los niños darles un buen ejemplo y no estar en los bailes y eso desde ese tiempo yo se los doy a ellos como con educación y traerlos para ir para acá pero nunca me los llevo a los otros y a la niña chiquita que le dice usted a la niña chiquita yo le digo que se porte bien que no sea igual que su hijo que su hermana porque es un mal ejemplo como lo hace su padre así es ahora la niña sabe como se comporta la hermana se la ha visto la niña luego si estamos hablando y la niña me dice dice papá porque la niña me dice papá porque yo no quiero la cargo me dice papá dice luego dice papá dice mi otro papá dice él con muchas mujeres dice y tú no más quieres a mi mamá digo mira yo amo a tu mamá digo yo la quiero digo pero el otro señor piensa que uno la quiere por sus hijos pero yo amo a sus hijos como si fueran míos él le echa la culpa a mi pareja y él piensa que yo los pongo también de su contra no es cierto mi hijo ya está cansado de nada ya está cansado de él igual yo lo he hecho con su hijo usted lo hace con ellos entonces usted debe estar agradecido señor y no estarle echando tierra pero que le voy a agradecer la única persona que le está haciendo contra no, 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 no permíteme que le voy a agradecer si está poniendo en contra de él como le voy a agradecer me estás metiendo en contra de mis hijos no, no, no cállate tú eres el mismo tú lo estás haciendo yo no sé en qué planeta vive usted señor no tuvo infancia platícame cómo fue su infancia claro que sí todavía la sigo teniendo y juventud juventud sí, claro todavía tengo juventud no lo tenían amarrado de las manos y de los pies en su casa para que no saliera claro que no parece señor claro que no yo siempre he vivido pero por qué por qué parece yo siempre he vivido así soy joven estoy joven debo disfrutar la vida cuántas veces le voy a decir él es el señor es un amargado se junta con ella y ahora me echa en contra aquí a mi hijo entonces todos los que tenemos ya cierta edad somos amargados y no nos comportamos como usted sí, no, sí de veras que sí porque si no hacen eso pues son amargados ella yo no estoy amargada me decía yo no estoy amargada yo no estoy amargada yo no estoy amargada reservada te ve ridícula no, no, no a mí no me te ve ridícula no es que sea usted reservada es que simplemente usted tiene madurez y conciencia punto está viviendo de acuerdo a su edad no se vale que anda uno despatarrado toda la vida no se puede de verdad no hay cuerpo que lo aguante yo quiero pasar a Carla que es la hija de don Antonio y de Florina porque en verdad ese comportamiento deja mucho que desear al rato la muchacha yo no sé dónde va a andar que pase Carla por favor no soporto a las novias de mi papá es el reclamo de Ricardo pero Carla por lo visto tú estás muy de acuerdo muy a gusto muy conforme acomodadísima pero tú sabes mucho de la infancia de tu papá ¿qué es lo que sabes? ¿qué es lo que sabes? mis abuelos él nos cuenta que mis abuelos no lo dejaban salir entonces él no quiere que nosotros vivamos lo que él vivió más o menos de joven y él que quiere divertirse ahorita yo estoy de acuerdo porque él todavía ¿lo maltrataban tus abuelos? sí él nos cuenta ¿lo ponían a trabajar? pues supuestamente dice él que sí ¿a qué edad? pues a los 15 años él nos cuenta ¿sí? ¿más chico? yo siempre he trabajado no tuve infancia ni tuvo juventud pues no ¿y entonces por qué hace rato que le pregunté dijo que sí que había tenido que muy feliz que todo perfectamente bien bueno cuando empecé mi juventud ya fui muy feliz porque siempre trabajé desde pequeño siempre trabajé siempre toda mi vida he trabajado he trabajado don Antonio pero a ver ¿la niñez a qué edad es según usted? pues mi niñez ya empecé como a los 17 18 años ¿su niñez? perdón mi niñez pues desde chavo siempre dije llora tú mi niñez toda mi vida trabajé desde pequeño no tuve papá a ver entonces su niñez otra vez recapitulando no fue a los 17 ¿verdad? no porque de entonces si me saldrían las cuentas si la niñez la empezó a los 17 no si la juventud ahorita la está teniendo en plena adolescencia yo tengo mi juventud ahorita la estoy disfrutando don Antonio yo creo que usted mire usted me cae muy bien a pesar de que no estoy de acuerdo con lo que hace me cae muy bien pero porque me cae muy bien le tengo que decir que está mal ¿pero por qué? ¿por qué está mal? no porque mire si empecé mi juventud porque está viviendo a destiempo señor pero no ¿por qué a destiempo? pregúntele a mi hija si es a destiempo igual porque mira a ti porque te pusieron en contra te pusieron en contra te pusieron en contra te pusieron en contra de mí cuando tú tienes un problema que hablar con tu papá ¿lo hablas con él? no no tienes problemas ni uno no tienes dudas acerca de mi vida yo me la paso bien yo me la paso bien ¿estudias? ¿qué estudias? estaba estudiando estaba estudiando ah ¿no estudias? no estabas estudiando mejor te la vives en el reventón es mejor el tiempo así es que hay que vivir la vida ¿cuál es tu objetivo de vida? ¿qué es lo que quieres ser? es que como mi papá dice hay que vivir la vida hay que vivir el día ¿pero cómo la vas a vivir? hay que estudiar hay que prepararse a ver Carla hay que trabajar si quieres tener ese ritmito de vida también más tienes que trabajar ¿qué onda con tu familia? tus hijos tu marido ¿no piensas nunca casarte? ¿nunca piensas sentarte a veces? en mis planes no está eso ¿no? no ¿vas a estar con uno y con otro así como tu papá? ¿y son grandes mejor? a mí me gusta andar con mi papá no, no espérame tantito a mí me gusta andar con mi papá ¿y con los amigos de tu papá? sí, exactamente ¿sí? hasta que te pase un día lo que le pase a una persona que conozco y que no voy a decir nombres ¿eh? no, pues es que no sé qué le pasó ¿no sabes qué le pasó? sí, yo te voy a decir qué le pasó algo muy desagradable chavita también ¿sabe qué le pasó con el amante? amante se le quedó muerto encima le dio un infarto sí obviamente imagínate 20 años 20 y tantos años la chamaca tanto que le dijeron no entendió y obviamente el galán de 48 pues no le aguantó ¿verdad? es lo que le va a pasar a Rocío se mareó mucho en la montaña rosa señores se mareó mucho en la montaña rosa bueno el caso es señor mira yo lo que quiero es que no se metan en mi vida a ustedes ustedes que se meten pusimos una camarita escondida y miren lo que encontramos ¿quién es ella? ¿eh? es una amiga ¿una amiga? ¿una amiga? ¿eso le llamas una amiga? ¿es una amiga de quién? ¿es una amiga de quién suya? es ni a la amiga es el ejemplo que le da no voy a negarlo es su hijo es su hijo ¿qué está haciendo? empujándola y rechazándola porque es tonto es tonto ¿cómo voy a ser tonto? ¿cómo sabe? señor él es tonto él no sabe disfrutar la vida es el ejemplo que le da la muchacha está en estado etílico está que se cae de borracha la chamaca no se puede ni sostener es el ejemplo que le quieres dar a tus hijos ¿usted cree que eso? ¿lo tiene que aceptar Ricardo? pues lo tiene que aceptar tiene que verse como yo tiene que verse como yo no, no te estoy mal en la casa de mi papá a ver don Antonio nada más para que le vaya midiendo el agua a los camotes que de verdad lo tome en cuenta para que no se meta en una bronca si a esa muchacha en ese estado le llega a pasar algo un cruce o lo que sea y porque yo no sé que se haya metido escúchame escúchame por favor y tómelo en cuenta si le llega a pasar algo en su casa Dios no lo quiera hasta muerta llega a quedar ahí usted va a dar a la cárcel así no, pero no eso no puede pasar eso no puede pasar porque yo estoy consciente de todo no, no está consciente no, no está consciente que le va por favor quiero que me platique quiero que me platique el accidente aquel que tuvieron hace tiempo donde una exnovia suya quedó parapléjica Karina, ¿se acuerda? no, no me acuerdo pues sí o sea tuve, tuve mira tuve percances pero hasta ahí nada más pero no por culpa mía yo siempre he andado bien ¿se acuerda de Karina o no se acuerda de Karina? es increíble la verdad no es increíble bueno, es que no, lo que pasa es que que ha habido tantas mujeres que pues la verdad no sé lo que pasa señor lo que pasa señor es que el nivel de inconsciencia que al que está llegando usted ya se rebasó usted no puede pasar por la vida de alguien y dejarla marcada para siempre mire, mire ella sí que bien que se acuerda de usted chéquelo por favor yo me enamoré de Antonio porque pensé que era un hombre seguro y maduro de sí mismo yo me quise quedar con él él me convenció de ir a una fiesta él empezó a beber demasiado con sus amigos yo me aburrí me desesperé y quise salirme de ahí él me convenció de traerme a mi casa yo salí volando del carro de ahí desperté en un hospital y de Antonio no sé nada él me condenó a vivir en esta silla no sé nada no no por favor cállate por favor ya lo quiero cállate y cualquiera de las dos hijas le gustaría que le pasara a sus hijas ante la de esas cosas claro que no pero es que ella ella quiso conmigo quiso ir conmigo quiso estar conmigo eso no es culpa mía Ahora, ahora, yo a su mamá le di dinero, le di dinero a su mamá. Entonces, ¿ahora qué? Pues yo arreglé el problema. ¿Está hablando de María? Pues sí, de su mamá de ella, sí. Pues María está aquí, yo la voy a hacer pasar. Para ver qué le tienen que decir. Cállate, cállate, por favor. Pásale, María, por favor. Ustedes no se metan con ella. Cállate. ¿Cuánto pasó esto? Cállate, no quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. Ese desgraciado no tiene perdón de Dios y yo quiero pedirle esta ayuda para que me ayude. Porque tiene que pagar, tiene que pagar que lo metan a la cárcel. Él dice, él dice, María, que le dio dinero a usted. Sí, pero haga de cuenta que me dio porque todavía no sabíamos los resultados de la lesión que tuvo amiga. Cuando ella se enteró de que amiga que la invalida ya se desapareció y no lo volvió a ver. Era el desgraciado y no se puede llamar, hombre, es una bestia. Cállese, señora, cállese, cállese, cállese. Es una bestia. ¿Cómo se cae, señora? ¿Por qué se va a caer? Pues que se cae. ¿Por qué se va a caer? Es la mamá de Karina. Sí, pues, pero cuando recibió el dinero estaba muy bien, ¿verdad? Estaba contenta. A ver, señor. Ahora, mire, mira, Rocío, permíteme. Yo no tuve la culpa en ese accidente. Sí, sí, lo tuve. No, yo no tuve. ¿Por qué? No, no, yo no tuve la culpa. Creo que la tuvo porque todos nosotros... Yo te dije que reclamara, no, que reclamar fue su problema. No, 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 cállate, cállate, por favor. Cállate, cállate. Es una bestia, desgraciado. No, 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 ¿por qué no? Si tu hija disfrutó conmigo. No la pasa, está destruyendo la vida. No, 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 no. Yo no tuve la culpa. María, vengase para acá, vengase para acá y siéntase. Siéntase aquí, por favor. Cállate, cállate. Vengase, por favor. A ver, María, varias cosas que le quiero preguntar. ¿Cuántos años tienes con su hija, María? ¿Cuántos años tiene? Hace un año ocurrió esto, tenía 17 años. Era menor de edad. Entonces, problemas fuertes, Antonio. 17 años en este país, minoría de edad. En este y en muchos. Ahora, María, perdón por lo que le voy a preguntar, porque está usted muy dolida y en este estado, pero tengo que hacerlo. ¿Dónde estaba usted cuando pasó eso? ¿Por qué usted, señor, señora, por qué usted como madre, si se dio cuenta que su hija estaba involucrada con este hombre y andaba saliendo a fiestas, por qué usted no puso en alto? Después de la pausa, por favor, para que se tranquilice un poco. Producción. Un vasito de agua, por favor. Y de verdad, estas cosas, señores, se deben prevenir. Que las lágrimas de María nos sirvan de ejemplo. Y paremos a este tipo de personas que en verdad pueden desgraciarle la vida a quien sea. No soporto las novias de mi papá. Ese es el tema. Y bueno, lo que empezó hasta como que con algo jocoso, divertido, ocurrente, dicharachero, miren lo que puede terminar. Miren lo que puede terminar una fiesta irresponsable, señores. Le preguntaba, señora, ¿dónde estaba usted cuando su hija salió a divertirse con Antonio? ¿Usted sabía de esa relación? ¿Usted sabía que salía con él? Bueno, yo sabía que mi hija me comentó que un señor la pretendía, entonces yo le dije que no fuera a cometer una tontería porque ese señor parecía a su padre. Le dobla la edad. Entonces le dije, no vayas. ¿Usted está casada? No, señorita, yo soy vieja. Entonces yo le dije que pensara las cosas, que no se fuera a dejar llevar por lo que le dijera, porque él ya era mayor edad y era como un lobo con caperucita, que tuviera mucho vida. Entonces yo trabajo de cuidar niños en la noche. Cuando salen las personas al teatro, trabajo con una señora que se va al teatro o al cine, o sea, va con su... ¿Y no se dio cuenta que su hija se le iba en las noches? No, y dejé la... la dejé encerrada esa vez y me fui a trabajar. Entonces la niña se me escapó y esa fue su peor desgracia, escaparse con ese maldito. Y se escapó. Doña María, ¿por qué recibió? ¿Por qué no denunció usted esto? ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué no fue a levantar un acta sobre el accidente, sobre los resultados del accidente? El señor me dijo que nos iba a ayudar, pero cuando se enteró a las pocas semanas que se enteró de que mi hija iba a quedar paralítica, ya no lo volví a ver. ¿Se le perdió? Sí, se me perdió. Y no me cabe en la cabeza que gente tan malvada le suelta en la calle, por eso yo vengo a demandarlo, a pedirle su ayuda, señorita, no sé por qué me ayude, porque tiene que pagar lo que le hizo a mi hija, mi hija es una niña de 18 años. Vamos a consultar en un momentito, Lupita. Doña María, ¿quién, ella está viendo doctores? ¿Quién es quien le diagnosticó que no puede volver a caminar o no le han dicho nada? No, el doctor que la estaba atendiendo, como el señor donde trabajo me recomendó un doctor y el doctor fue el que me dijo que se iba a quedar imposibilitada, que yo le iba a volver a caminar y es una niña. ¿Pero cuál fue el diagnóstico? ¿Qué le dijeron? Me dijeron que los nervios... ¿La médula ósea? La médula ósea fue afectada. ¿Fue afectada de la médula ósea? Sí, sí, efectivamente. ¿No hay reparación? No hay cura. No hay cura. Mi niña, una niña de 18 años no tiene la culpa, señorita, Rocío, a lo mejor fue mi a la culpa por dejarla tanto sin posula, pero yo tenía que trabajar. Doña María, otra vez le pido perdón por lo que le voy a decir, pero yo creo que es mi obligación. Sí, sí, perfecto. Ese tipo de situaciones deben medirse. Sí, sí. Y yo creo que al igual que la infidelidad, se necesitan dos personas para que ese tipo de cosas se lleven a cabo. Su hija no tomó conciencia y se dejó llevar pensando que nada iba a ocurrir. Tuvo culpa, señora. Como tuvo culpa este señor, también por inconsciente. Sí, sí, Antonio. Sí, Antonio. No, yo no tuve culpa. Por primera vez cuando menos reconozca que hizo mal. Mira, yo no tuve culpa, Rocío. Yo no tuve culpa. No fue mi culpa. Yo no choqué. A mí me chocaron. O sea, pegaron conmigo. Antonio. Permíteme, permíteme. No importa si lo chocaron. ¿Cómo es posible que suban a menor de edad en su carro? Yo estaba bien. Yo estaba bien. Yo estaba tomado cuando llegó a mi hija. No, mire. Miga estaba desentrenada por esa casa. Y usted... No, no me cayó. No me cayó. No me cayó. No me cayó porque mire estaba desentrenada. Mira, yo le di dinero, le di dinero a ella. Entonces, sí, a todos lados. Ella bien sabía. No, me la llevé yo a fuerza. Ella sabía que yo andaba, que ella andaba conmigo. Si a usted como padre le hubiera pasado lo mismo y Carla o su hija menor o Ricardo hubiera sufrido lo que está sufriendo Karina, usted también le diría cállate. Pero es que yo le tengo que decir porque ella... Le estoy preguntando. Ella sabía. No me conteste con otra pregunta. Contésteme. Si a usted le hubiera pasado lo que le pasó a la hija de María, ¿qué hubiera hecho usted? Pues lo mismo. ¿Qué? Callarla. Sí, no puede pasar otra cosa. No entiende lo que le estoy diciendo, señor. Sí le entiendo, sí le entiendo. No, no me está entendiendo. Sí le entiendo. Sí le entiendo. No, no, no. Cállese. Es que ella sabía, la señora sabía. Si su hija fuera la que estuviera en la silla de ruedas. ¿Qué haría usted? Es una bestia. ¿Se quedaría callada? Una bestia. ¿O qué se fue? No, porque eso me tocaba y me quedaba callada. ¿Ya qué hacía? No me quedaba... Yo sinceramente... Yo sinceramente me resisto a creer que usted esté hablando coherentemente. Siéntese, por favor. ¿Por qué? Mire, le voy a decir muy simple. Yo creo que la deducción a la que yo puedo llegar es... ¿Cómo hacerle entender, Livia, a este señor? ¿Cómo hacerle entender? Y ahorita te voy a pedir que te acerques a la señora también para tratar de tranquilizarla. Es muy reciente lo que está ocurriendo en su vida. Es hace un año apenas. Hace un año y acaba de ver al señor que se le perdió, se le hizo nada. Pero ¿por qué este nivel de inconsciencia y por qué no logra entender que está mal? Bueno, es evidente que el alcoholismo que padece Antonio está evitando que pueda enfrentarse con la realidad. Pero también es evidente, señor, que usted está enfrentando una crisis de la mitad de la vida aunada al alcoholismo que padece. No es que tome alcohol, usted está enfermo de alcoholismo. El alcoholismo causa muerte y destrucción. Y las principales causas de mortandad en la ciudad, como sabemos, Rocío, son el manejar en ebridad y provocar accidentes y muerte. Por si no lo sabe, señor, eso causa muerte. Y como le decía, usted está pasando por una crisis que muchas personas pasan a la mitad de la vida. Y usted está negando una parte de su vida, está ignorando la edad que tiene. Usted está desfasado, desadaptado totalmente en su edad. Y quiero decirle una definición de inteligencia. La inteligencia tiene que ver con la juventud, con la alegría, con disfrutar la vida, pero también de propositar. Usted está totalmente fuera de la realidad y no está midiendo consecuencias. Esta crisis de la vida aunada al alcoholismo le está provocando todo esto. Ahora, en su infancia, usted vivió muchas carencias, pero todo se puede superar, todo tiene solución en esta vida. Y además, usted se siente, no se acepta nada. Usted tiene un complejo de inferioridad, pero no hay que se lo diga, pero no se acepta nada. Tiene un complejo de inferioridad y por eso quiere aparentar algo que no es. Quiere demostrar a los demás. Usted habla mucho de demostrar y demostrar. Quiere demostrar a los demás qué vale, teniendo muchas mujeres, para poder compensar su supuesta masculinidad, que tampoco siente que tiene. Y por eso la tiene que estar tratando de demostrar a los demás, teniendo muchas mujeres. Y el irse a una etapa menor de desarrollo, quiere decir que usted está totalmente fuera de la realidad. Está al borde de una locura, de presentar un trastorno de personalidad. Es urgente si quiere. Usted no se ama, me queda muy claro que no se ama. ¿Pero ama usted a sus hijos? Le pregunto, ¿los ama? Sí. Entonces tiene que usted ver por su vida. Usted está enfermo, necesita recibir apoyo psicológico para que entonces pueda ser un padre, ser el pilar de una familia. Usted no es su amigo, ni es el chamaco, usted es el señor. Si quiere usted salvar la vida de sus hijos y evitar que su hija Carla le pase lo que le está pobre señora a la hija de esta señora, entonces reciba apoyo psicológico para darle a sus hijos lo que merecen. Un padre. Un padre. Cita, por favor. Sí, Rocío. Señor Antonio, aquí la ley la tenemos que cumplir todos nos guste o no nos guste. Usted a su edad tiene una familia que usted solito buscó, que usted de alguna manera la buscó y tiene dos hijos. Aquí la ley la establece un sinfín de obligaciones y por lo visto usted a la familia la ha destrozado. Tiene una familia disfuncional, ya ha hecho a perder el futuro mediato de su hija al estarla encauzando a ser libertina, no a disfrutar la libertad, sino a destruir su libertad dejando de estudiar. Como padre ha fallado, pero como ciudadano le digo que la ley le exige todavía más obligaciones. Tiene la obligación de mandar a los hijos a la escuela para hacer de ellos mejores ciudadanos. Todos los traumas, frustraciones que usted tenga son punto y aparte. Usted está buscando la felicidad. Y aquí la ley nos dice, Rocío, que la felicidad está en cumplir con nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque en la medida de que yo cumplo mis obligaciones en todos mis roles de padre, de madre, de hijo, de esposo, de contribuyente, de empleado, trabajador, lo que sea, eso me va a dar una satisfacción. Y la satisfacción da paz. La paz me lleva a la felicidad y a la armonía social. Estamos todos obligados a contribuir a la armonía social. Y usted no nada más a la familia está destruyendo, sino también a nuestra sociedad. Y eso no se lo voy a permitir. Afectar derechos de terceros tampoco se vale. Está obligado a reparar el daño. Y en la medida de que esta niña ya tiene 18 años, Rocío, ella está obligada a acudir con la autoridad para hacerlo responsable de sus actos. Y qué bueno que tu hijo te esté exigiendo que te comportes como hombre, porque tal parece que él es tu padre. Él está tratando de suplir esa deficiencia en tu rol. Por favor, atiéndete psicológicamente, porque vas a la ruina ya todavía mayor de la familia, pero también de la sociedad. Y no lo vamos a permitir. Y hablando de cuestiones psicológicas. Con una novia de 19 años. Fíjese nada más. 50 años. 19 para 50 son 31 años, ¿cierto? ¿31? 31. ¿A qué le tira? Sí, a la edad correcta, está bien. ¿La edad correcta para un relacionamiento son que le lleven 31 años a una persona? Pues sí, estoy joven, estoy joven. ¿Se va a casar con Susana? Pues a lo mejor no, a lo mejor no. ¿Cuánto tiempo tiene de relación con Susana? Pues no sé, unos dos meses, tres meses. ¿Su mamá lo acepta? Claro que sí, sí lo acepta. ¿Su mamá sabe que usted anda con Susana? Sí saben, sí saben, sí saben. ¿Por qué? Porque la voy, la traigo de su casa, pido permiso y me la llevo a pasear. Están contentos, están felices. ¿Ah, sí? Sí, están bien. Ya no soporto a las novias de mi padre, ese es el tema. Y bueno, ya estoy con Susana. Te preguntaba, Susana, tienes poco de conocer a Antonio. Bueno, tienes poco saliendo con Antonio, porque eso de conocer, muchas veces pasas casada con una persona 20 años, 25 años y nunca llegas a conocerlo. Lo que me llama mucho la atención es que si tus papás consientan una relación como la que tienes. Mi mamá, porque le lleva regalos a mi mamá, a mí me paga por divertirme con él y así cosas. Te paga. Yo me divierto con él. ¿Cómo que te paga? Sí, me da cosas, lo que yo le pido, él me lo da. ¿Cómo qué? Dame un ejemplo. Este, como ropa, este, me lleva a varios lugares que a mí me gustan salir. Ajá. Y a mi mamá también le lleva un detalle o algo así. ¿Qué tipo de relación tienes tú con Antonio? ¿Eres su novia, eres su amante, eres su amiga, eres su compañía, eres algo serio, pretendes casarte con él? ¿Te ha dicho que se va a casar contigo? No. No, nada más, este, pues, es una diversión para mí. Pero, ¿a dónde llega la diversión de Susana y Antonio? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta la cama? No. ¿No llega hasta la cama? ¿Tú crees que alguna vez no te lo va a pedir? Pues sí. ¿Y qué va a pasar? Pues, a lo mejor le voy a decir que no. A lo mejor. ¿Por qué a lo mejor? Pues, no sé, porque nada más lo tomo como una diversión. Es decir, ¿no es algo serio en tu vida? No. ¿Por qué no? Porque he conocido otro, bueno, otras personas. ¿Que son más jóvenes o más...? Que son más jóvenes que él. Es decir, ¿él es muy viejo para ti? Sí. ¿Lo estás utilizando? Pues, sí. ¿Tú no tuviste papá? Sí. ¿Lo conociste? Sí. ¿Está vivo? No. ¿Y tú ves a Antonio como tu papá? Pues, no. Si tu papá viviera, ¿te gustaría que fuera como Antonio? No. ¿Te gustaría que saliera con chavas de tu edad? No. ¿Qué piensas de las personas que se involucran con personas mayores? Digo, yo, por mi cabeza ni pasa. No, pues, no, no sé. No sabes. ¿Crees que lo que estás haciendo está bien? Pues, divertirme, sí. Divertirte. Y si en una de esas diversiones quedas como Karina, Dios no lo quiera. ¿Supiste lo que pasó con Karina? Sí. ¿Qué pasaría? No. No pasa con Karina. ¿Tú dices que no ha llegado a la intimidad con Antonio? Yo sé que sí. No. ¿Por qué te avergüenzas? No, pues, no es que me avergüence. ¿Es que? Pero, pues, sí, alguna vez sí. ¿Y si te embarazas? No. Tu hijo no va a tener padre nada más, va a tener abuelo también, ¿no? Y sabes qué puede pasar. ¿Y? Pues, trato de cuidarme. Tratas de cuidarte. ¿Cómo te cuidas? Pues, a veces compramos pastillas o así. A veces. Espero que no sean de marca para refrescar la boca. ¿Anticonceptivas? Sí. ¿Quién te las ha recetado? Nadie las vamos y las compramos a la farmacia. ¿Y sabías que eso te puede ocasionar un trastorno? No. Mira, entre uno de los trastornos que te puede ocasionar es que, una, ni siquiera te hagan efecto. Porque tú no puedes ir a la farmacia y pedir un anticonceptivo así nada más porque se te ocurrió de la nada. Tienes que ir a un ginecólogo, te tienen que hacer exámenes, tienen que saber a qué eres alérgica, a qué no eres alérgica. Quizá el medicamento, quizá tú eres una persona como tu servidora que eres demasiado fértil y el anticonceptivo no te va a hacer absolutamente nada. Y a lo mejor te tienen que poner un dispositivo, a lo mejor te tienen que dar otro método, otras cosas. ¿Eso te puede ocasionar una serie de problemas como hasta quedarte? ¿Ester, y lo sabías? No. ¿Que el día que tú quieras tener hijos no los puedas tener? No, no lo sabía. Susana, Susana, de verdad, yo espero de corazón que recapacites. ¿Qué cosa, qué patología tan... ¿Usted se las busca así o le caen o, como dice usted, me buscan o qué? Porque ni Karina ni Susana tienen papá. ¿Las mujeres con las que usted se involucra no tienen papá? Bueno, yo no las escojo, yo no las escojo. ¿Ellas las escogen a usted? Pero le pregunté, ¿normalmente las mujeres con las que usted sale son jovencitas y no tienen papá? No, aún así tienen. ¿Tienen papá? ¿Y el papá consiente que usted salga con ellas? Pues en parte, luego están de acuerdo. ¿En parte o están de acuerdo? Están de acuerdo, más bien. ¿Y porque también le lleva regalo al papá? Ah, no, al papá no. ¿Nomás a la mamá? Sí, y casi siempre porque me ve la muchacha como estoy, o sea, nada más. O sea, porque yo no soy de esos que le enseña el dinero, yo no le enseño el dinero. O sea, andan conmigo porque ellas quieren, les gusto, nada más. Esa es, nada más. Ellas les gusto, así es. Le reitero, no estoy de acuerdo, no me ha dejado usted de caer mal, sin embargo, señor, por lo que le hizo a Karina, por la situación en la que está María y Karina, sinceramente, usted debería de agarrar las riendas de esa situación, acercarse a la familia y realmente platicar con Karina y hacerse cargo de la situación. Permítame. Cuando menos llevarla a un doctor que revise a Karina clínicamente. Yo le di dinero, y aparte de eso, no soy tonto, ella me firmó un papel donde estaba consciente de que ya había quedado ahí todo mi problema resuelto. La señora, la señora lo firmó. Pues ya me cayó mal el señor. Pero ella... Fíjense nada más, de haberme caído medio bien, de pronto, porque yo pensé que realmente era inmaduro y que tenía solución, con ese detallito me cayó usted en la punta del hígado, le voy a decir por qué, entonces compró el silencio de Karina. Ah, no, lo compré, ella se dio de acuerdo. No, 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 a ver señor, a ver señor, si yo voy, claro señora, quiere sobornar, está usted en lo correcto. Si usted va con dinero a una persona que está todavía sin, sin ser diagnosticada, todavía no sabe si se va a quedar en silla de ruedas o no, y usted está diciéndole te voy a dar este dinero pero me tienes que firmar este documento donde dices que yo no soy responsable, usted está sobornando señor, está no, pero es que ella sí lo quiso ella sí lo quiso y me pregunto Lupita, me pregunto la ley acaso es ciega y loca ante este tipo de situaciones, yo supongo que no por supuesto que para nada Rocío por eso hice hincapié y señalé que Karina tiene la obligación ya a los 18 años de ella personalmente acudir con la autoridad y denunciar aunque haya firmado ese documento independientemente, no lo firmó Karina, lo firmó la madre en su perjuicio, ahora lo que ella ha recibido hay que ver cuánto fue porque aquí la autoridad, la ley establece que no va a dejar jamás al arbitrio de las partes que decidan cómo hacer las cosas la ley pone orden al respecto tiene que reparar el daño totalmente y si ya la dejó sin caminar pues de por vida va a tener que estarle dando para su manutención así que señor si y sabe que por su bien y por supuesto que por el bien de Karina y de su mamá, yo voy a estar pendiente de que eso se lleve a cabo porque no es justo ni se puede permitir ya que usted siga haciendo de las suyas y que esto vuelva a suceder no, yo no estoy haciendo de las niñas no estoy haciendo de las niñas con la pena pero no va a hacer nos vemos entonces bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!